Música ¡Muchas calles! ¡Qué lindo, hombre! Eso me gusta Sí, eso definitivamente nos da otro nivel, otra conciencia y yo estoy totalmente convencido de que cuando ya tenemos la conciencia de las cosas, las cosas nos vuelven más fáciles. A la dirección de muchos cobertos, ¿sí? Sí. Muy contenta, voy por el curso, por los compañeros, conocí gente que no es de mi ámbito laboral, me gusta lo que están haciendo y creo que pueden crecer. Me llevo la inquietud y la voy a plantear el martes a la Fundación Amar Dengo, a ver si me permiten utilizar el laboratorio del colegio para que los muchachos reciban más bien producción audiovisual y tal vez lo pueda traer por ahí y que no solo sean los muchachos del colegio, tal vez a otra población que está fuera del sistema pero que puede ir a aprender algo. Fascinada simplemente de ver un montón de ideas que se le abren a uno y de irse capacitando para mejorar tantísimas cosas que hacen falta. Así es que, genial, todas las ideas y todo, esto es un montón para estudiar. Súper contento, creo que usted dijo la clave. Es mucho por lo que hay por hacer y ya tenemos un inicio donde vamos a empezar y creo que lo vamos a hacer de la mejor forma. La expectativa que yo traía, trae un enfoque bien abierto, pero todas las expectativas que llenaron y lo que yo, mi anhelo está de niños, viendo aquella cámara, viendo aquella foto que hacía de niños, de papeles, pero hoy se puede hacer realidad con la proyección que tenemos, el enfoque que ha presentado acá en este medio de esta charla. Yo creo que hay mucho material que aportar y yo le dejo esa inquietud a todos. Los que tienen expectativas, los que tienen anhelos, que saquen todo eso de un contáneo, porque hay mucho material que hacer. Con muchas ganas de experimentar esto. Lo mío está aquí. Lo mío voy por otro camino, que no sea de ver, es lo mío. Y con muchas ganas también de ir ahí a todos esos lados que nos prometieron, por ahí vamos a ver. Bueno, yo en este campo todo el tiempo he estado motivado y ahora con mucha más razón, 100% motivado para seguir adelante. Estoy en lo que me gusta y entonces Dios me dé vida, pues ahí voy a seguir. Y ya quedo matriculado una vez para otro curso. Gracias. Gracias.